Me parece una buenísima idea, ponga quizás mi mamá, mi corteja, mi novia, mi tía, mi abuelita, mi hermana, mi chichi, mi pupi, ya en fin, uno le dice tantas cosas, pero la idea es homenajearla. La idea es que homenajee y suba la página. Bueno, vamos a comentarles algo muy gracioso que también ha pasado con nuestros participantes. Entonces, ellos buscan cómo divertirse y también de una manera graciosa nos muestran características peculiares que tiene cada artista. Así es, mi querida Grisel, quiere decir que ellos han estado viendo de qué manera se comportan los diferentes artistas, cuáles serían las características. Por ejemplo, la característica de, no sé, Grisel Quiroga. No la puedo remedar porque la risa. ¿Cómo es? La tienen, creo, ya del control. Una carcajada, qué chile. Y me cuide que se reír, pues. Pero acuérdese, pues. Pero no puedo forzarla, pues. Acuérdate de... Si no... Pero acuérdate de... Ajá. Ahí está, la tienen grabada. Esta no, ese es el muñequito. Esa es una muñequita que son las que le haces así ríen. Increíblemente, así río yo. Así ríen, sí. ¿Así lo escucho? Sí, así suena. Perdón, mi gente. Pero contagia, me contó. Perdónenme. Les pido perdón. No, es muy linda su risa. Debe ser, gracias. Eso sería una característica de Grisel Quiroga, por ejemplo. A ver. Ellos han visto diferentes características en sus artistas. Ya, de ustedes estoy tratando de pensar. A ver, ¿cuál sería una característica de su... Usted como personaje erronico. Ok, perfecto. Ay, cuando baila cantinflesco. Su baile cantinflesco. A ver, hágalo. Porque usted baila diferente. ¿Cómo diferente? Mi baile es totalmente normal. ¿No se da cuenta cómo baila usted? ¿Cómo bailo? Baila diferente. A ver, baile. ¿Cómo bailaría? Él cree que eso es normal. Es soltura, ¿no? Dígame si no le provoca. Me provoca... Bailar. Muchas cosas menos las que usted quiere. O bailar, le digo. Mira, eso gana uno. Pero ve, ese bailecito, ese quiere, es algo peculiar. ¿Como característico? Claro. O lo de Vladimir, por ejemplo, el... Tú. No te llamas. Anda, y se acomoda los lentes primero. Y tarda, porque viste que ya acabó la musiquita y aún no quiere saber. Tengo el corazón en el estómago. Y cada vez cierra más los ojos, ¿no? Es como que... No sé si lo cierra para darse aire desde... O lo cierra porque quiere verlo al nominado. Eso sería, por ejemplo. Entonces, de esa misma manera, nuestros participantes nos van a mostrar peculiaridades de nuestros artistas. Está llorando, Paula Anzeta. ¿Por qué llora? No, vean de mis ojos, de tanto reír. Bueno, ya veamos, porque tenemos cinco artistas. Después nos van a dos y media. Escuchen entonces. Vamos a ver, ¿quiere ver? Veamos, por favor, cómo se observan nuestros artistas. A ti se tiene algo común, que es, no sé. Es que, no sé, hay días así que amanezco bien loca, ¿no? Y otros días que amanezco romántica. Chavos y chavos. Chavos y chavos. A ver. Chavos y chavos. Después tomas de chavos y chavos. Con rabia. Chavos y chavos. Vicente, pues, normalmente cuando termina una frase dice... Hoy corté una flor. Hoy corté una flor. Es buenísimo. Lo más conocido de ellas son sus gemidos. El ajá. Ajá. Canta más, eh, que sería sensualidad. Ajá. El mío canta con bastante potencia. Aquí todo está muy bien. Aquí todo está muy bien. ¡Bien! Aquí todo está muy bien. Cada uno lo echó a su voz, eh, a su imitación, eh. Una, dos, tres. Aquí todo está muy bien. ¡Qué lindo! ¿Vio? Las características de cada uno. Ricardo Montaner puede imitar a todos los artistas. Casi le sale. Sí, le sale muy bien a Ricardo. Me encantó la de Alicia Villarreal. No, no, nada. Es que lo sensual no es lo mío, ya saben. Pero intenten. Yo soy más chavos y chavos igual que... Sí, eso quedó clarísimo. Ustedes más... Gloria Trevi. Claro, Alejandra. Alejandra Gumás. Pero usted va a ser sensual. Atención, prepare su teléfono. Porque lo que va a hacer Grisel Quiroga es dar sensualidad en el Día de la Mujer. Le va a enseñar cómo seduce, cómo conquista a una mujer boliviana. Cuando un caballero... Está malo, no es mi muerte. Vamos a suponer que un caballero llega y le dice... Oiga, es usted una rubia muy linda. Entonces usted va a decir... Ajá. Es un coquetón. Que no se le salga su gloria. No, no, no. Preparen celulares que mañana en todas las redes sociales va a estar Buen Día Grupo y el ajá de Grisel Quiroga. Ya, pero alguien me tiene que decir algo para que yo responda sensual. Jonathan, le diga. Alguien, alguien. Yona, el indicado. Jonathan. Pero no, porque soy amiga de su novia, no me haga esto. Pero, oiga, si es un supositorio nada más. Una suposición. Una suposición. Bueno, lo mismo. Sí, no supositorio, es otra cosa. Lo mismo. Hagamos una cosa. Jonathan, usted se acerca y le dice... Disculpe, señorita. ¿Tiene usted juego para... ¿Cómo? No voy a poder. Porque no puedo, porque yo en ese aspecto soy tímida. ¿Quiere que yo se lo haga entonces? ¿Qué hacemos? ¿Qué? El piropo, el... No, nadie es, nadie. No. Pero ¿y qué hacer? Entonces imagínenselo. Cierren sus ojos, imagínense al que sabemos. Ese que dijo que... Ese que dijo que tiene su corazón conquistada, no sé qué. Pero era Lucas el que estaba hablando, ¿qué parte lo entendió? No, no se haga. No, no era, era. Bueno, imagínense a ese que le gusta. No, que venga uno del público. Uno del público. Un varón del público, que venga y me piropee. Un varón del público, se lo traigo en este momento. Un varón del público, a ver. Venga, un varón del público, venga. Venga usted, caballero, venga. Vamos, papacho. Usted es de rojo, venga, venga. Venga, 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 hágame caso. La purefe, vamos, venga. Demele campo, demele campo. Rapidito, rapidito, que no entiendo. Pero necesito... ¡Ay, está churro! Ahí está, venga. Mire este galán, semental. Usted lo que va a hacer es, viene ella y usted le dice, hermosa rubia, qué lindos ojos tiene. Listo, con eso ella va a preguntar. Él que diga sus palabras, no le diga a usted. Por ahí él lo sorprende y le gana a usted. Hermosa rubia, qué lindos ojos que tienes. Repite igualito. Gracias. Muchas gracias, maestro. No se pudo, realmente. Imagínate, te quiero ir a ella. Ya, ahí está, voy a una movidita de hombros. Y él. No, nada. Cero sexy. Espectacular, señores. O hago algo de que se me cae algo y me levanto y lo recojo ahí. Eso podría ser. Claro. Mire, por si no entendió, se me cayó algo. Entonces yo... ¡Ups! ¡Ups! ¿Mejor? ¡Ups! ¡Ups! ¡Ay, dirirake! Que era la canción, ¿te acuerdas? Hasta ahí fue. Bueno, sigamos entonces. Señoras y señores, ya estamos preparados. ¿Les parece si arrancamos con la salsa? ¿Quién una vez ya está lista para bailar, cantar, brillar en esta noche con la canción titulada Si te vas, 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 donde quieras que esté, mi canto escuchará. Sí, se da un beso romántico. Dixá, cásense de una vez porque después de esa escena eso ya... ¿No qué? ¿Por qué permitiste? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Ya hemos acabado? ¿Qué quería hacer yo aquí? Ah, ustedes. Este... No estoy para nada nerviosa después de ese beso sorpresivo. Oigan, qué lindo momento. Vengase aquí, yo voy a estar al medio, aquí metida. Lo hicieron espectacular, jurada, échala jurado, Grisel, ¿no? Lo hicieron espectacular, el timbre, los melismas, el romance, el actin, todo. Pero vamos a ver qué dice el jurado, profe Freddy. Buenas noches, Natalia. Buenas noches, Janik. Bienvenido al escenario de los sueños. Natalia, a ver, nos hemos quedado todos muy movilizados.